hola amigos en este vídeo les voy a tratar de explicar cómo sembrar tomate de árbol si muchos no les conocen pues este es el fruto de tomate de árbol en mi país es muy conocido y este fruto se les porta al exterior en sí es un fruto muy valioso y es una de las familias de las olomáceas listo como pueden ver es un fruto muy hermoso y que posee unas buenas semillas en las cuales les voy a explicar cómo realizar una correcta germinación y tener unas plantas sanas ya lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestros tomates de árbol como ven tenemos un fruto muy 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 vigoroso que podemos ver sus características tantos tanto fenotípicamente como como por ejemplo que quien sí tiene un color muy muy atractivo y nos gusta en si en la planta listo que es lo que tenemos que hacer pues lo que tenemos que realizar es sacarle todita la pepa que o sea es decir la semilla en sí y exprimirla y dejar de secar bajo sombra aproximadamente unos 4 a 5 días eso depende de la temperatura del ambiente o la humedad ambiental como se puede realizar esto una vez que nosotros obtengamos se lo debe secar en papel periódico como por ejemplo aquí ya le exprimimos le sacamos todo el jugo y le dejamos secar aquí está esta es la semilla de tomate de árbol una vez obtenido la semilla de tomate de árbol debemos separarle muy bien aquí como por ejemplo pueden ver que ya está separado está está bien separado la semilla y tiene unas buenas características que me gusta mucho listo después de haber separado la semilla por lo que en sí viene con la pulpa pero debemos separar listo una buena semilla ya de esto vamos a la siembra como le sembramos el tomate de árbol pues debemos sembrar en un lugar que esté húmedo que posea una luminosidad muy buena y más que todo no nos permita nos permita que en sí el tomate se desarrolle listo yo les voy a explicar en qué método lo utilizo pero antes que nada debemos que tener muy en cuenta de que una vez que nosotros obtengamos la semilla debemos desinfectar porque es la desinfección de la semilla pues para que no se nos muera la semilla por algunos patógenos como para todo como patógenos se refiere a la en sí la la presencia de hongos en la semilla que nos mata y no nos permite que germine y listo amigos en este caso les voy a explicar cómo desinfectar como sembrar le y el producto final que al final vamos a obtener ok amigos listo como les había explicado tenemos que realizar la desinfección de la semilla qué producto podemos utilizar pues uno de los productos más utilizados pues desde captan el carbox y el vita box son fungicidas muy buenos para para evitar la contaminación en sí de la semilla por algún patógeno ya sea como por ejemplo hongos o bacterias listo como lo realizamos pues cogemos un poquito de captar le aplicamos en el agua no debe ser ni ni mucha agua ni poco listo y le aplicamos en sí la semilla aplicamos toda la semilla que poseamos listo con la aplicación de la semilla lo que nos permite es que debemos realizar una mezcla completa entre la semilla y el captan esto debe ser muy importante debe ser muy importante la mezcla entre el captan y la semilla creo que esto nos permite listo para la siembra debemos utilizar un sustrato en este caso voy a utilizar compost pero también es también recomendable la utilización de humus de lombriz o fibra de coco cualquiera de esos sustratos nos sirve listo y como se darán cuenta esta es una cubeta de huevos recicladas esto lo pueden obtener en cualquier supermercado esto no hay ningún problema le ponemos el sustrato le cubrimos y le hacemos un huequito en cada uno de los agujeros listo ni tan profundo ni tan ni tan estrecho listo debemos utilizar como les dije la semilla vamos a utilizar la semilla y le vamos a sembrar le vamos a poner aunque sea unas cinco semillas en cada agujero y le tapamos listo así debemos realizar la repetición en cada uno de ellos se le siembra y se le tapa esto debe ser muy muy eficiente pues ya que ya que aquí nos nos dará una mayor porcentaje de germinación la semilla normalmente la semilla empieza a germinar a los 15 días o a los 20 días y cuando esté germinada y que la plántula y estés en un estado ya para trasplante puede ser la transplanta y se le pueden y se le pueden fundar como se le había explicado en los anteriores vídeos dejo abajo el link de la descripción de ese de ese vídeo listo y al final después de la siembra y todo eso obtenemos nuestra planta final que es por ejemplo el tomate de árbol miren es una planta muy hermosa el tomate de árbol y en este estado está listo para trasplantar va a dejarle un por unos días más para el trasplante pero si ven que si es si es eficiente y es eficaz la utilización de este método que estoy estoy mostrando si tienen alguna duda no duden en comentarlo y suscríbase al canal apóyeme con un like y nos vemos gracias